Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ven, ven, ven! Ahí en la mesa del rincón les pido por favor Que lleven la contería Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le lloró a ella Más bien quisiera que le cuente que no sufro Que le he hecho un gran favor Por Dios Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora es que perdí No deberé saberlo El patrón hay de rocas Por eso interés copas Me brilla de tu piel Allí en la mesa del rincón Me llego a la brilla Que no me voy a llorar Y el vino Ándale Allí en la mesa del rincón Bueno, pues ahí quedamos, señoras Así quedamos a la música Pero ahí en la mesa del rincón